Si os acordáis de aquella manifestación, creo que fue en 2005, contra el matrimonio homosexual. Ahí hay un llamamiento, digamos el PP, Rajoy, que estaba ahí, que todavía no había optado por esa línea de no hacer nada, sino que tenía Cebes, tenía Zaplana. Ahí el PP entiende que hay que agitar esa primera legislatura y despierta una serie de monstruos. Yo creo que en esa legislatura se despierta un monstruo. Es la legislatura que empieza a sobresalir, hazte oír. Es la legislatura que empieza a sobresalir profesionales por la ética. Es la asignatura que empieza a sobresalir el Foro Español de la Familia. Es la legislatura que empiezan a observarse las contradicciones en el seno del PP, porque claro, una vez que tú despiertas ese monstruo, la gente pide más. Ya desde la oposición se aguanta todo. Cuando lleguemos, el aborto. Cuando lleguemos, luego cuando llegaron, pues Rajoy prefirió y el PP se terminó partiendo. Pero todo este movimiento que hoy escuchamos a todas horas, que quiere cerrar el Burger King, Netflix, Disney y todo, porque son todos propagandistas del lobby LGTBI. Toda esa música lleva sonando en España aproximadamente desde 2004. Efectivamente. No antes. Bueno. No antes. Nos podemos ir a 30. Pero actualmente la explosión, la ruptura, la quiebra de lo que hoy, yo la situaría en esa primera legislatura de 2004-2008, que si te pones a mirar, dices... Vayámonos a 30. Aquí la cosa un poco es, es a ver, no queríamos haber hecho el programa en especial sobre el yunque, porque yo creo que hay que dedicarle un programa entero, ¿sabes? Para hablar largo y tendido. Pero desde luego, tiene que ser una parte importante del programa, ¿no? Porque ha sido un poco el que ha agitado todo el abispero, ¿no? Ultracatólico en España. Además, es muy curioso como, en parte, ha tenido cierta pugna con la Iglesia Católica, que yo quiero saber si esa pugna es real o no es real, ¿no? Es decir, por ejemplo, tenemos que al principio, cuando llegó al yunque, para la gente que no sepa, el yunque es una organización que se define como guerreros de Cristo, que quieren traer el reino de Dios a la Tierra mediante la conquista terrenal del poder, ¿vale? Es una organización mexicana en origen. Ahora internacional, evaluarte del ultraconservadurismo. Y, bueno, aquí en España os sonará a muchos ya muchas, porque se camufló, porque es una organización secreta, muy importante, a través de distintas caras, ¿no? Su estrategia siempre es crear organizaciones. Además, esto lo copió a la izquierda, ¿vale? Es crear asociaciones y organizaciones, no decir que son ellos, poner a gente afín en la presidencia y tal, y controlarlas. Su iniciativa más exitosa en el caso español fue hasta hoy, ¿vale? Y que luego entonces la potenció, ¿no? Entonces, bueno, digamos que el yunque ha estado agitando todo ese avispero y, además, exigiendo a la Iglesia Católica que fuera militante, ¿no? Con cierto rechazo por parte de los obispos. De hecho, fueron los obispos quienes investigaron y pidieron un informe, el transparente de la Catedral de Toledo, que fue el que reveló la existencia del yunque al mundo. Bueno, no es que la revelase, ¿no? Es que la comprobó, porque además llegaron eso a juicio y la jueza dijo, no, no, el yunque existe y este informe lo acaba de probar y este juicio también, ¿no? Pero sí que es verdad que una vez el yunque dijo, bueno, me legalizó bajo lo que se llamó la organización del bien común, la Iglesia Católica ya no se molestó mucho más en seguir exigiendo al yunque cosas, ¿no? ¿Cómo lo ves tú todo esto, Ángel? Mira, yo lo veo a la siguiente manera. Yo soy un poco contracultural en lo que respecta a mi lectura sobre el yunque por un solo motivo. El yunque en México, poca broma, el yunque en México era una organización estrictamente violenta que utilizaba la agresión física contra, digamos, Sí, sí, era una milicia armada, básicamente. Cuando oímos que el yunque llega a España, al final, la idea que se puede llegar a transmitir, si conoce un poco cómo se movía el yunque en México, ¿no? El yunque era, el nivel de flipa era del yunque en México y de virulencia física del yunque en México, no ha llegado a España, ¿vale? ¿Qué es lo que es grave del yunque? Lo que es grave del yunque es que es una organización secreta, eso en una democracia no está bonito, punto, no hay que hablar. Me ha gustado, me ha gustado, me ha gustado. Funciona con organizaciones pantalla y que cada vez que nombras a alguien como miembro del yunque te mete una querella, o sea, es una organización que preocupa a las propias organizaciones y a sus miembros que no saben, que no saben que están trabajando por una organización del yunque. Efectivamente, efectivamente. Los propios obispos, los responsables, aunque no les daban información completa ni veraz sobre sus verdaderas actividades en las diócesis, es decir, vale, es verdad, no han llegado pegando palizas a España, pero tampoco han venido aportando nada positivo, ¿no? ¿Qué es lo que del yunque me parece relevante hoy? O sea, es verdad que nos encanta a todos lo secreto, lo misterioso, ¿no? Y sobre todo con ese nombre, el yunque, se llaman el yunque porque no se deforman por mucho que los golpeen, ¿no? ¿Ah, sí? Porque su característica es el victimisi, el yunque. Estás de firme como un yunque, por mucho que los golpeen, no cambien su forma. Ellos traen... Yo pensaba que era porque moldeaban a la sociedad, pero también me vale. Sí, porque te moldean a la sociedad, no. El moldeamiento era... Ellos no se moldean nunca y no cambian jamás de posición, por mucho que los golpees. Eso es un yunque, ¿no? Entonces, ¿qué traen? Pues traen ese discurso. El católico aguerrido y agraviado, que es despreciado y desdeñado por una sociedad lo que siga, no valora. Es decir, el discurso del victimismo, que es un veneno en cualquier ámbito, pero que en ese espectro de organizaciones es que no saben hacer otra cosa. O sea, es que es victimismo y victimismo y victimismo. Y eso llega, eso lo convierte en... Lo eleva a la categoría de arte. Toda esta playa de organizaciones que son señaladas por los expertos en la materia, fundamentalmente el informe López Luengo, que es estupendo, ese que has dicho, el Transparente de la Catedral de Toledo, pero también el periodista Santiago Mata. Santiago Mata es el experto. Fundamentalmente acto oír, pero hay una serie de organizaciones que están vinculadas a acto oír como profesionales por la ética, asociación española de abogados cristianos, texturas y de personas. Bueno, yo ese tema, la gente que nos ve, pues bueno, lo he seguido mucho. Además, yo desde 2013, en 2012, empecé a seguir mucho todas las redes del yunque. De hecho, me metía mucho con ellos. Yo no sabía que era en el yunque aún hasta que empecé a investigar. Yo me metía en sus webs y claro, llegó un momento que yo no sabía que era en el yunque todos ellos y me di cuenta que tenían que sus webs todas decían lo mismo y solo se referenciaban entre ellas, ¿no? Es decir, acto oírte hablaba de profesionales por la ética, de abogados cristianos, bueno, abogados cristianos no estaba, pero de todas sus webs y esas webs no las conocía nadie, ¿no? Entonces yo fui ahí cuando me di cuenta de, vale, esta gente son los mismos con pelucas. Es la misma gente disfrazada, hablando así, autorreferenciándose entre ellos, ¿no? Pero claro, esa gente lo que ha conseguido es mucha influencia o, mejor dicho, a contactar con el poder político y recibir millonadas en subvenciones que han gastado en aumentar la influencia política y además están muy bien financiados, ¿no, Ángel? Vamos a ver, bien financiados. Perdón, que recaudan mucho dinero del ultraconservadurismo internacional, quizás. Acteoír forma parte de las redes ultraconservadoras mejor financiadas y a sobrefinanciadoras, porque al final toda la inversión de recursos que se está realizando en introducir esta ideología en el ámbito español y europeo, que está bien cuantificada por algunos lobbies como el Foro Europeo de Derechos Reproductivos, que hace informes de gran interés sobre la materia. Acteoír sobresale ahí como una organización en el ámbito europeo de hiperactivismo en contra de la extensión de derechos de la mujer, de los homosexuales, lesbianas, blansexuales, etc. Y como valedor de las posiciones más reaccionarias en el seno de la Iglesia.